¡Suscríbete al canal! por ser discapacitado, dice que lo insultó, y que eso es mérito para que él lo pare y le pegue. Quédese tranquila, señora. ¿Estás bien? Bueno, quédate tranquila. Bueno, a este lo vamos a hacer conocida, muchachos. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Pero no es la que le abra las piernas y le pega al pibe. Quédate tranquila. Ahora yo mañana me voy a ir al fuego y le voy a suicidar. No puede ser dos que hagan esto. ¿Por qué no agarran los chorros? No puede ser. No es la que le abra las piernas y le agarran la pala a los chorros. ¿Eh? Quédate tranquila. Y ellos contentos de venir porque lo llevan a la comisaría y le sacan lo que roban. Quédate tranquila. Vamos, vamos a hacer algo. El patrullero paró. El patrullero paró diciendo que él lo insultó. Pero mentira. Agarró, lo puso acá contra la pared. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba ahí en la camisería que me dan. Lo puso acá contra la pared y le dice ahora me vas a tener que acompañar. ¿Por qué? Porque dice que lo insultó. No, él habla todo. Dice que lo insultó. Pero tiene una discapacidad, chico. Dice, bueno, enséñale bien a hablar bien. Si es discapacitado. Mire, yo no traje papel ahora para mostrarles que discapacitado lo conozco. Le querían pegar. Le conocemos de caritas de toda la vida. Le querían pegar y le digo, bueno, pegame a mí. No, usted váyase. Pegame a mí, le digo. O sea, el chico no tiene culpa de lo que te ha dado. No entiendo a dónde surge el asunto. Ellos pasaban y ellos estaban aquí. No, yo estaba allá en la camisería que la señora me estaba dando un pedacito de carne para cocinar. Ahora tiene que venir a esa línea y levantar la mercadería porque no viene que me operé de la vista. Sí, sí, ya lo sé. Me operé de la vista, don. Le juro por mi madre que yo no soy traído. Muchachos lo tengo filmado. Algo vamos a hacer.